Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, un saludo desde Monterrey, México. Como siempre, hoy tenemos un martes de web training y para nosotros es un placer poder estar aquí una vez más compartiendo conocimiento. El día de hoy tenemos un programa un poquito diferente. Durante la primera hora estaremos platicando sobre comandos que yo considero que deberías conocer, que son importantes en tu día a día, ya sea que seas un ingeniero de software, un arquitecto de soluciones, que seas un front-end developer o un back-end developer. Realmente no importa tanto el rol que tengas, considero que siempre es bueno tener como una pequeña base de comandos o al menos de comprender cómo funcionan los sistemas operativos basados en Unix. El título de hoy es Unix-like commands, es decir, cosas como un Linux como Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS o cualquier otra distribución de Linux va a aceptar la mayoría de estos comandos. También sistemas operativos como OSX, que en este caso es Mac, también aceptarían ese tipo de comandos. Como bien sabrás, quizás Mac, al final de cuentas, el sistema operativo de Mac está basado en Unix. Por lo tanto, muchos de los comandos son muy similares. Hay pequeñas variaciones, sin embargo, estas no suelen ser tan drásticas. Realmente con una pequeña búsqueda en Google para saber, a veces una bandera no está disponible, simplemente la cambiamos por su versión hacia Mac. Los comandos que vamos a estar viendo hoy son un poquito de propósito general. Hay algunos que sirven, por ejemplo, para sincronizar servidores cuando tienes archivos. Eso es muy común cuando trabajamos, por ejemplo, con Frontend. Imagínate que hoy haces tu aplicación de Vue o tu aplicación de Angular y quieres que ésta subirla a un servidor, ¿no? Entonces muy probablemente vas a necesitar una conexión a SSH, por ejemplo, y luego vas a tener que copiar los archivos remotamente. O mejor aún, quizás nada más tengas que sincronizar el día de hoy vas a aprender. Eso es durante la primera hora. En la segunda hora vamos a estar teniendo una de las cosas que se conocen como AMAS, que básicamente son Ask Me Anything. Es un buzzword, digamos, que se puso de moda hace poco. Y básicamente un AMA consiste en que todo sea una pregunta normalmente escrita. Esta pregunta se contesta inmediatamente en el momento y obviamente se queda ahí como registro para que más usuarios, más personas puedan verlo en el futuro. En este caso este AMA va a ser grabado en video, así que no voy a seguir estrictamente un AMA. Un AMA debiera ser escrito y se responde por escrito y no necesariamente en vivo. Sin embargo, como aquí queremos aprovechar un poquito que estamos en la misma comunidad, pues ¿por qué no hacerlo en vivo, no? Si al final de cuentas tenemos las herramientas para hacerlo. Y más aún, tenemos ahorita el tiempo para hacerlo. Entonces recuerda, si tienes alguna pregunta en especial, la puedes dejar en estos momentos ya también en el chat de tiempo real que tenemos ahí en WebTraining. O si no, puedes ir a la parte de abajo de este enlace de esta transmisión y ahí vas a encontrar un listado de preguntas. Ya hay varias preguntas que están ordenadas con respecto al tiempo. De hecho, tenemos bastantitas preguntas, espero que nos dé tiempo realmente, ¿ok? Hay muchas preguntas referentes a Fronten, hay otras que no necesariamente son de Fronten, son un poquito más de propósito general, de cultura general y también de opinión. Voy a ir variando entonces este contenido dependiendo como necesitemos. Pero bueno, una vez más, arrancamos. Bienvenido seas. Si esta es la primera vez que estás en WebTraining, estas transmisiones, estos cursos son gratuitos durante las transmisiones en vivo, como el día de hoy. Y después, para que puedas ver la repetición de lo que son cursos profesionales, ya te pedimos pequeñas aportaciones. En este caso, este evento va a estar libre siempre, es un evento gratuito, no tiene ningún costo, ni tendrá costo.